Amigos, esta es la segunda parte de nuestro clip del día de hoy, acá con la VTuber con Pena. El día de hoy me gustaría poder hablar de un tema un poquito más de análisis, creo yo. Dos semanas hablé lo difícil de ser streamer, especialmente cuando empiezas a dedicarte esto a full, siendo alguien muy chico, y yo, que llevo dos años siendo full dedicado a streamer, lo bonito y también al mismo tiempo lo más complicado de este rubro. No lo voy a explicar más porque está ese video, lo pueden ver, es muy bueno. Y hoy quiero hablar un poco sobre lo que voy a hablar del día de hoy, yo creo que va a ser un poco sobre... Es difícil, estoy con un silencio, porque no sé cómo explicar esta wea, que la otra vez lo estuve pensando duramente sobre este tema. El poco apoyo que tenemos los streamers de videojuegos. Cuando tú eres un streamer que se dedica a hacer de todo, por ejemplo en mi caso, de ver anime, de reaccionar cosas, hablar de temas, poder disfrutar la cultura popular con ustedes, es bacán, ¿cachai? Pero yo me he dado cuenta, y esto lo he visto mucho en YouTube, porque YouTube es mi área, es mi casa, siento yo, es como... Todos están acá en Twitch, jugando juegos, pero para mí YouTube es como un lugar donde yo me siento más como con confianza en poder jugar videojuegos, ¿cachai? Porque a lo menos aquí me pasa que en Twitch, cuando yo streameo jugando, no sé, el Super Princess Peach o el Yakuza, lamentablemente esos streams se pierden, ¿cachai? Y siento yo que hay muchas cosas interesantes que pasan en los directos, y yo, y junto a ustedes los que ven esto en directo, y la gente que escribe en el chat, pasan a ver anécdotas bastante interesantes. El asunto que yo me he dado cuenta, que últimamente ya nadie ve a streamer que juegan videojuegos, esto me lo ha demostrado perfectamente en mi caso. Yo, por ejemplo, me dedico full a videojuegos, juego de todo prácticamente, desde Super Mario Bros., Sonic, Yakuza, Kingdom Hearts, he jugado todos los géneros que hay, desde aventuras, carreras, hasta deportes, y me he dado cuenta que la gente, la gente que ve esto en directo, no les interesa, no les interesa, no les genera un interés de lo que la persona está jugando, y esto tiene varios factores. Posiblemente, lo que estoy diciendo, algunos se van a enojar, o se van a indignar, por lo que digo, oye, pero yo te veo a vos, chirri, te veo a ti en los directos, yo siempre me tengo mi tiempo para verte, y es verdad, y te lo agradezco mucho. Pero imaginen esto, que si yo, por ejemplo, hago un stream, y yo no hablo, y simplemente juego, nadie lo vería, nadie lo vería, me verían unos par de segundos, y se van. ¿Por qué pasa esto? Bueno, yo me he dado cuenta que la razón es muy obvia, la gente le gusta la compañía, eso yo me he dado cuenta que últimamente le gusta el espectador, que mientras yo estoy jugando un juego, una persona venga, conversamos un rato, hablamos, tiramos anécdotas, y obviamente cuando ya no digo nada, yo me quedo callado, puta, se van y van a ver a otro streamer, ¿cachai? Pasa, es como lo más obvio del mundo. Ahí, por ejemplo, es un problema no de ustedes, sino que es culpa de nosotros, los que creamos contenido. Siento yo que ahí nosotros tenemos que hacer algún impulso para que ustedes se queden a ver estos streams y disfruten lo que están viendo, porque yo creo que lo más entretenido que pueden hacer es ver un gameplay de un juego. Yo les digo que yo tengo 30 años, yo soy viejo, y yo siempre voy a dar la prioridad de ver a streamer jugando. Por ejemplo, yo cuando veo a veces el Twitch, me voy a ver un streamer que esté jugando algún juego interesante, algún juego de Sony, prácticamente, o si juega algún Yakuza, algún conocido mío que juegue Yakuza en directo, yo me voy a quedar y voy a ver su stream como él juega, ¿cachai? Y yo lo digo más porque a mí me gusta ese mundo y también, obviamente, voy a apoyar este streamer. Pero yo me he dado cuenta que, por ejemplo, hace poco vi un streamer, una chica que jugaba Yakuza 0, que era un juego excelente, un juego excelente, hermano. Y la mayoría del chat no lo conocía, no estaban ni ahí, no atoseraban el juego, no les importaba el gameplay, la historia del Kiryu. Lo ignoraron, weón. Lo ignoraron totalmente. Y eso es, de eso creo yo que es terriblemente fome, weón. Porque, por ejemplo, todo el mundo quería hablar con esta chica. Oye, qué, oye, preciosa, ¿cómo estáis? Oye, hermosa, ¿cachai? Mándame un saludo, pero nadie veía el Yakuza. Entonces me sentí como, puta, qué sad. Le decía como, weón, el mío juego. ¿Y saben lo que me genera un poco de rabia por lo que les estoy comentando esto? Que muchos de los streamers grandes ya no juegan videojuegos. Por ejemplo, el Rubius, Vegeta 777, Bueno, Vegeta sí, sí juega juego. Y Alex Capo también. Pero la mayoría de la gente no está ni ahí. Simplemente ven al Alex Capo hablando, al Rubius hablando, pero no disfrutan lo que está en pantalla, weón. Entonces es lo que me refería. Ese tipo de cosas, es triste, weón. Es triste, porque, por ejemplo, una persona que se quiere dedicar full a los videojuegos y capitalizar esto lo tiene casi imposible. Lo tiene casi imposible. Yo creo que los gringos son los que más disfrutan este tipo de stream. Por ejemplo, yo sigo uno que se llama Game Master, que es un loco que hace mucho stream todos los días. Él tiene videos de 24 horas con Let's Play de juego. Y yo me he dado cuenta que la gente habla mucho del juego. Así, oh, increíble este juego. Wow, impresionante, gráfica, weón. Me lo recomienda. Y, weón, yo decía, what the fuck, ¿por qué no hay gente así? En la mayoría de los streamers latinos, por ejemplo, en mi caso, o los que nos dedicamos a los videojuegos, que haya gente que de verdad le interese el material visual que están viendo, ¿cachai? Y, obviamente, también me pasó que hace poco cuando yo sigo una VTuber muy famosa, bueno, no es nada así, es famosa, que se llama Mijun, que es una VTuber gringa que fue famosa porque habló con Neurosama. Bueno, el punto es lo siguiente. Estaba jugando Metal Gear Solid y, claro, la mayoría de sus chats estaban muy a pendiente con lo que estaba jugando ella. Y estaban todos, prácticamente todos, hablando de lo bacán que era el juego. Oye, mira, Mijun, anda para acá, que está ahí. En el caso de los streamers, como en mi caso, bueno, yo soy muy chico, a mí nadie me conoce, prácticamente. Con Cueda me ven dos personas o tres personas en YouTube y la mayoría que me ven muy pocas veces me ayudan. Muy pocas veces me ayudan porque a veces juego juegos que nadie cacha. Entonces digo, oh, conchetumane, ¿cómo avanza acá? Tengo que ver una guía, ¿cachai? Y cuesta mucho a veces avanzar en un juego porque la mayoría del chat no está ni ahí con el juego y además no han jugado a esas weas, que para mí es más difícil aún. Y eso. Ahora, cuando, y quiero volver a, volver al tema principal, más apoyo a los streamers de juegos, significa que debemos apoyar más a la gente que juega juegos, creo yo. y esto no todo el mundo, porque todo el mundo no le deben gustar los videojuegos, no todo el mundo es streamer gamer o apoya en esta afición, sino que a la verdadera gente, a las personas que de verdad consideran los videojuegos como una pasión, esa gente debería apoyar a estos streamers, a los youtubers chicos que tienen uno o dos personas que los ven. A ellos hay que apoyarlos. Ahora, la gran mayoría no están ni ahí con los videojuegos, yo les digo la wea firma y esta wea voy a ser muy sincero. La mayoría de los streamers, la mayoría de la gente normal que vea streamers, no les interesa a los videojuegos, lo único que les interesa es que el streamer los invita a jugar Fortnite, Minecraft, y PUBG y ERA. No les importa el resto, si el streamer grande se pone a jugar Yakuza 0, los wallers no están ni ahí, no están ni ahí. Porque son puros pendejos que quieren, lo único que quieren es que el streamer juegue Fortnite y que los invite a una partida. Disculpen, tengo que detener este extracto porque antes de continuar con este hermoso video, tengo que agradecer a todas las personas que me ayudan a estar acá haciendo stream a todos los miembros de YouTube. De verdad, se los agradezco muchísimo todo el apoyo monetario que ustedes me dan, todos los miembros y todos los super chat y también los super gracias. De verdad, los quiero mucho y obviamente este clip es para ustedes. Y bueno, después de ese regaloneo, continuemos con el video. Y eso, es polémico lo que estoy diciendo, pero es cierto. Es cierto, ¿me chai? Ahora, tal vez algunos de ustedes, algunos de ustedes que estén viendo este video y sean un creador de contenido o un streamer, tal vez se sientan un poco tristes por lo que digo, pero no se deben sentir mal, gente. O cualquier creador de contenido, en mi caso, me incluyo también porque yo también soy un creador de contenido chico, si nadie te ve en los streams, si nadie te apoya por este tipo de contenido que sí que es difícil, es muy difícil ser un streamer de juego, especialmente dedicarte a esto full, lo único que te puedo decir que tranquilo, tranquilo, sigue haciéndolo. Tal vez sea el contenido ahora más impopular, pero sigue haciéndolo. Si es lo que te gusta eso, continúa, porque va a haber un momento que vas a conocer gente maravillosa, gente con los mismos gustos que tú, gente que se va a disfrutar ese tipo de contenido y yo les puedo decir que, por ejemplo, en los streams que yo juego, Yakuza, por ejemplo, que tengo a uno o dos personas o hace poco que jugamos el... Hemos jugado harto juego, pero por ejemplo el Wario Land, el Wario Land, Shake It, que fueron stream maravillosos porque ustedes disfrutaban el juego, yo lo disfrutaba y... y se nota que hay una gran minoría de gente que tiene ese tipo de gusto, ¿cachai? Y... y ojalá que esta minoría se vuelve en un futuro la mayoría. Y que la gran mayoría apoye ese tipo. Yo digo, apoyen más a los streamers gamers que a estos hueones que hacen, no sé, trolleo o live de acoso hueá o hueá mala. Es que si digo la... Lo digo y qué. Más apoyo a los streamers gamers que a los salseos. Dejen de ver salseo. Dejen de darle comidas de visita a hueones que lo único que les interesa es pelearse con hueones. Porque sé que entretenía esa hueá. Yo sé que ha entretenido ver cuando un hueón pelea con otro hueón. Pero eso no es un contenido de calidad. Eso es basura. ¡Qué puta! ¡Qué difícil! Ni se imagina lo difícil de ser un streamer gamer. Y especialmente un vtuber. Que ni se imaginan que cada vez que yo hago stream personajes es como Perrito Carmesí lo único que me pide es Hola Chiri muestra un pixel de teta. Y yo digo Hermano estoy jugando Yakuza ¿Por qué me pedís pixel de teta hermano? Mira este juego hueón Mira este juego Disfruta este juego culiao Ah pero pide ya este pixel de teta ¿Para qué? No te hagáis No te hagáis Diamond No te hagáis Diamante Muestra la hueá El toque hermano El toque Pixel de teta Si no me voy Pero hermano Mira este gameplay Mira disfrútalo Pero hermano A mí no me interesa eso Yo quiero ver Pixel de teta Y bueno Eso Menos pixel de teta Menos de darle plata A las vtuber Tetonas Que no hacen Ni una hueá Y más apoyo A los streamers Gamer Que nos sacamos La mugre Para darles Contenido entretenido Eso incluyéndome a mí Estoy chato De tener Dos espectadores ¿Para cuándo Chirito? Nueve Espectadores Hashtag Quiero nueve Espectadores Weón Estoy aburrido De tener niños Ratas Que lo único Que vienen al live Pidiéndome Que juegue Juegos de mierda Chiri juega Free Fire Chiri juega Roblox Chiri juega Fortnite Chiri juega Quintilliza Bata ya Culeado Bata ya Yo cuando juegue Cuando juegue Fortnite Cuando juegue Fortnite Cuando juegue Fortnite Ahí le aviso Que no me anden Pidiendo hueá Y si vais a estar En el live Disfruta Esta hueá No se haya hueonado Tonto Reculeado Pendejo Hueonado Que te veo Encima Y te doy Un guatazo Btuber Bueno La anciana Con pene Se despide Hasta la próxima Y más Apoyo a los Streamer Gamers ¡GRADECA!